Hola queridas amigas, el día vamos a realizar este hermoso moño tricolor espero les guste la idea amiguitas, super sencillo, fácil, muy bonito para que ustedes puedan elaborar y vender materiales que utilizamos para este diseño de moñito fueron este listón gros o listón falla tenemos 4 tiras de 3.8 cm de ancho, 25 cm de largo aquí voy a pegar silicona fría o silicona caliente de esta manera y vamos a pegar las puntas de esta manera las 4 tiras las vamos a pegar igualitas después vamos a doblar acá, miren, de esta manera miren, de que da el pegue y doblamos acá, vamos a marcar lo que es el centro y aquí también marcamos de esta manera de esta manera dejamos las 4 tiritas para armar las piezas vamos a doblar de esta manera donde quedaron el doblez que marcamos lo colocamos ahí en el centro y las tiras las organizamos de esta manera sujetamos con pinza, giramos y nos van a quedar estas tiritas colocamos de esta manera donde marcamos el centro de las 2 tiritas y aquí vamos corriendo armando las puntitas de esta manera cogemos las tiras y abrimos acá y vamos metiendo la tiritas de esta manera ya está, todas las unimos y ahí está la marcación de la mitad y luego las unimos acá de esta manera ya va a quedar pasamos puntada fruncimos y ya nos queda el moñito unimos acá 1 y 2 Daar 2 2 2 1 2 2 2 3 2 De esta manera nos va a quedar, producimos el hilo, de esta manera, damos unas vueltas, apretamos y ya nos queda el moñito. Y ya nos queda el moñito tricolor, vamos a colocar lo que es la pinza, tapamos la costura y ya nos queda el moñito listo. Bueno amiguitas, de esta manera ya queda terminado lo que es el moñito, espero les haya gustado la idea, nos ayuden a compartir el video, Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad con ideas fáciles y sencillas.